Música Música Si me quisiera estar tan hermosa que me haría Música 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 Si tu me deseas, me estiré, como lo que te digo Comprende esto, mi victorio te siento Si me quisieras tú, te vas a ir al mismo tiempo ¿Por qué olvidar estás, la mente que se volvió? Mírenle a mí, daño, te santo en pasión en Dios ¿Por qué es que el canto, que mi pobre no siente? En tu venida, Señor, me siento enamorado Y soy esclavo de tu marquín solamente Mírenle a mí, daño, te santo en Dios Mírenle a mí, daño, te santo en Dios Mírenle a mí, daño, te santo en Dios Ay, Dios, amor, nos pagó Mírenle a mí, daño, te santo en Dios Amigos de Dios, amigos de Dios ¡Suscríbete al canal!